Jesús vive aquí en la Eucaristía y me llama cada día para servir a los ancianos, a los pobres, a aquellos que sufren. Y yo intento vivirlo así, con alegría, sirviendo al Señor. Él está ahí cada día y me llama, me da vida para seguirlo, para amarlo, para glorificarlo. ¿Adelante? 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 ¿Hola? ¿Cuánto tiempo? Jesús vive aquí. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo. ¡Venga, Návila! ¡Venga, Návila! Amén.